Unas 700 personas se acercaron al puesto del Ministerio de Salud frente al diario ABC Color para aplicarse la vacuna contra la influenza. Gloria Jiménez, del programa ampliado de inmunizaciones, recordó cuáles son los grupos de riesgo prioritarios para la vacunación. Son los niños de 6 meses a 35, los adultos mayores, las embarazadas. Es este el carnet que deberían de traer cada año para volver a registrar ahí la dosis correspondiente. Entonces nosotros al ver también vemos qué dosis le falta a la persona o qué dosis le corresponde cuando viene a vacunarse. Es muy importante y especialmente en los niños, porque así también sabemos si es primera vez que necesita un niño la segunda dosis al mes de aplicarse la primera. Jiménez recordó que esta vacuna previene las complicaciones derivadas de al menos tres tipos de gripe, la H1N1, la H2N3 y la H2N4. Sabemos que hay miles de virus de gripe, gripe más comunes que no afectan tanto a la persona. Entonces inclusive a veces pasa que una persona está incubando una gripe normal y al poner la vacuna el proceso del virus continúa y la gente le culpa a la vacuna. Y no es tanto así porque a eso le llamamos un evento coincidente, pero no es la influenza. Jiménez indicó que las embarazadas también pueden aplicarse la vacuna antigripal. Solo aquellas personas que son alérgicas al huevo no deben recibir esta dosis. La cartera sanitaria tiene previsto llevar la vacunación a otros lugares para que así sea más accesible a la gente. La dosis es completamente gratuita en los hospitales públicos y el IPS.